estaremos. Y bueno, pues vamos a pasar con nuestro testimonio que ya está lista. Claro que sí, Karen. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, Remedios. ¿Nos estás escuchando? Buenas noches. Sí. Muy bien, Remedios. Bueno, cuéntanos a la gente que te está escuchando en este momento, ¿con qué padecimientos llegaste ahí al consultorio? Pues yo llegué con el padecimiento de insuficiencia renal, presión arterial, anemia, desnutrición, y cansancio. Insuficiencia renal, diabetes e hipertensión, ¿verdad? Me dijiste. Sí. Y muchos nervios, ok. Muchos nervios. ¿Cómo te sentías cuando llegaste ahí al consultorio? Pues muy mal me sentía, me cansaba mucho, me dolió mucho la cabeza, mucho cansancio que yo sentía. Y ahorita, gracias a Dios, y el naturismo me he sentido muy bien porque he mejorado mucho. He mejorado de mi insuficiencia renal. Yo llegué con un 37% de función renal. Ahorita tengo un 58% de función renal. Y la anemia la he superado y, pues, ya el cansancio se me ha quitado, ya el dolor de cabeza se me ha quitado, ya me he sentido muy bien. Yo había llegado, pues, había bajado mucho de peso y ahorita ya recuperé lo que es mi peso que yo siempre voy a tener. Me he sentido muy bien. Claro que sí. Bueno, para platicarle aquí a toda la gente, Remedios, pues, es una paciente que tiene 8 meses en tratamiento con nosotros. Y, bueno, ella llegó prácticamente saliendo del hospital, se fue con nosotros. Ella dijo que había perdido mucho peso, que se sentía muy débil. Tenía un 37% de función renal. Y le decían, pues, que tarde que temprano la iban a dializar. Llegó con la diabetes también. Llegó con hipertensión. Tomaba mucho medicamento. Y, bueno, poco a poco con el tratamiento ella empezó a mejorar. Hasta hoy ella tiene el 58% de función renal. O sea, prácticamente ganó un 20% más. A diferencia de lo que le estaban prometiendo que ella le decían que poco a poco ella no iba a mantener ese 37%. Ella poco a poco iba a empezar a empeorar hasta el momento de que iba a llegar a dializarse. Entonces, Remedios me dijo, yo no quiero dializarme. Yo quiero cambiar, pues, ahora sí que mi estilo de vida. Yo le tengo mucho miedo a eso. Y no, definitivamente no me quiero dializar. Quiero hacer algo, pues, ahora sí que más natural. Remedios. ¿Tomabas medicamento? ¿Cuántas unidades de insulina te inyectabas? Me ponía 30, me ponía 20 en la mañana y 10 en la noche. Y ya ahorita ya no, ya nada más me pongo 8 unidades por la mañana. Fíjate, de 30 unidades a 8, pues, ya es bastante lo que has disminuido. Sí. Y lo bueno es que te has sentido bien. Cabe aclarar que el medicamento se va dejando poco a poco, ¿no? No se deja de un solo golpe. Sí, claro que sí, poco a poco se va dejando. Ah, como yo empecé, pues, ahorita ya llevo mucha ganancia. Exactamente, porque mucha gente, bueno, empieza el tratamiento y luego, luego quiere dejar el medicamento. No, no es así, no es así. Hay que dejarlo poco a poco. Depende de la evolución que va teniendo el paciente, es como se deja el medicamento. Así que, para que ustedes se animen a hacer el tratamiento como lo hace Remedios. Oye, Remedios, ¿y cómo te enteraste de nosotros, del consultorio Herbol? Pues, una persona que estaba yendo, que iba también ahí, ella me recomendó ahí, que eran muy buenos. Y yo decidí ir ahí. Y, pues, hasta ahorita me ha funcionado muy bien con el tratamiento que me ha dado. Muy bien, perfecto. ¿Tú recuerdas con qué peso llegaste ahí al consultorio? Yo llegué con 58 kilos. ¿Y ahorita cuánto estás pesando? Corta peso 65 kilos. Muy bien, perfecto. Y se ve súper bien. Sí. Oye, ¿y cómo te ve tu familia? ¿Qué dice tu familia de los cambios que has tenido? Ah, pues, que me ven muy bien. Ya, pues, pues, ya prácticamente soy otra persona. Ah, como yo estaba ya, estaba realmente ya estaba muy mal. Muy mal y ahorita no, pues, yo ahorita que ya me veo muy, que ya estoy muy bien. Y le digo bendito sea Dios, me siento muy bien. Gracias a Naturismo Herbol. Muy bien, perfecto. Oye, y la comida que llevas hoy en día, ¿cómo es? ¿Le puedes platicar un poquito a la gente? Jugo en mis licuados. Es el comida fuerte de la mediodía, pero sí mis jugos que son licuados con, por decir, licuado de naranja con betabel, manzana con cirula pasa, el escorpionazo. Son unos alimentos muy ricos. Y en la comida, ¿estás comiendo carne, estás comiendo lápios o qué estás comiendo? No, estoy comiendo verdura, estoy comiendo frijoles, lentejas, garbanzos, pero todo sin grasa. Y tortillas, nopales, y tomate, aguacate, todo eso, todo es sin grasa. Sin grasa y con mis dos tortillas salen. Son mis alimentos que tengo yo. El chiste es adaptarnos, es cambiar nuestro estilo de vida, nuestra forma de alimentarnos, porque así como el comer mal nos provoca que nos enfermemos, empezando a comer bien, esas enfermedades empiezan a quitarse, se empiezan a borrar de nuestra vida. Así que por eso yo, así como Remedios hizo nuestro tratamiento, yo le invito a usted que vaya al consultorio y se informe acerca del tratamiento. Estamos en la calle Manuel Doblado, número 107, en la zona centro de León, Guanajuato. Calle Manuel Doblado, número 107, en la zona centro de León, Guanajuato. Estamos entre calle Madero y 5 de febrero. El teléfono del consultorio 713-0491. 713-04991. Y estamos para atenderle de lunes a viernes de 9 de la mañana a 7 de la noche con horario corrido y los sábados de 9 de la mañana a 2 de la tarde. Invitarlo también a que cheque nuestro canal de YouTube. Estamos como Naturismo Herbol Radio. Por si usted se perdió algún programa, algún testimonio o simplemente quiere ver algunas recomendaciones para ciertas enfermedades, Naturismo Herbol Radio, nuestro canal de YouTube. Y bueno, regresando con nuestro testimonio, también quiero platicarle que además de la insuficiencia renal, de la diabetes, de la hipertensión, también Remedios sufría de lodo renal. Se le estaba empezando a formar piedritas en el riñón, además de que el hígado estaba inflamado. Entonces, pues sí, era un conjunto de enfermedades y el día de hoy que este Remedios llegó a nuestro consultorio, se hizo un ultrasonido nuevo, vimos que el riñón estaba completamente limpio y el hígado también, sin señales de inflamación. Esa anemia que ella tenía por la insuficiencia renal, que bueno, quiero platicarle a toda la gente que es muy común que un paciente con insuficiencia renal tenga anemia, ya que los riñones producen una hormona llamada eritropoyetina. Esa eritropoyetina va al torrente sanguíneo y es la encargada de llevar hierro a todas las células del cuerpo. Entonces, cuando el riñón se enferma, este riñóncito ya no produce la eritropoyetina y ya no hay el suficiente aporte de hierro a las células del cuerpo. Entonces, es muy común. Pues también con el tratamiento, ¿verdad? Remedios, se empezó a quitar lo que es la anemia y ahorita desapareció por completo. A ella le recomendaron unas inyecciones carísimas y me decía, Lupita, yo no quiero, pues no quiero comprarlas porque están muy, muy caras. Entonces, quiero que me digas si realmente la anemia también se me va a quitar con tu tratamiento. Y pues bueno, vimos que sí, el día de hoy que llevó sus estudios ahí al consultorio, vimos que la anemia, pues, prácticamente desapareció. Sí, ya la anemia desapareció y ya lo de mi hígado inflamado también ya desapareció. Lo del riñón, el lodo que trae en el riñón también ya desapareció. Ya prácticamente, pues, ya estoy del otro lado. Oye, ¿y tú creías que con esta alimentación, o más bien que con estos jugos, te ibas a sentir así, te ibas a curar prácticamente? Pues yo tuve mucha fe en que sí. Y mira, me ha funcionado muy bien. Todo el tratamiento que me han dado ahí me ha funcionado muy bien y me encuentro muy bien. ¿Y volverías a comer como antes? Ah, no, ya no. Qué bueno, qué bueno, porque también eso es lo más importante de nuestro tratamiento, que la gente entienda qué alimentos comer y qué alimentos no comer, por qué no comerlos y saber lo que ocasiona nuestro cuerpo. Así que te felicito, Remedios, por todo el esfuerzo que has hecho, por ser tan constante con tu tratamiento y por, sobre todo, aprender qué alimentos te están ayudando y qué alimentos son los que nunca te van a ayudar. Muchas felicidades, Remedios. Gracias. Gracias, Herbol, Naturismo, Herbol. Claro que sí. Bueno, pues todavía nos falta. Tenemos ocho meses de tratamiento y todavía nos falta porque el riñón está ahorita con un 58%, muy, muy bueno, pero queremos que ese riñón todavía mejore. Así es. No nada más el hígado, no nada más que la piedrita o la arenita ahí del riñón se saliera, no, sino que también todo empiece a mejorar. Todavía hay ciertas cosas que hay que mejorar, pero bueno, a ocho meses de tratamiento ella se siente muy bien. Y la verdad es que quiero felicitarte mucho, Remedios. Yo estaba muy contenta ahí en la consulta junto con ella porque hemos visto un gran avance. Es un sacrificio, por qué no decirlo, cambiar todo un estilo de vida, pero vale la pena. Como yo le comenté, valió la pena tanto esfuerzo de cambiar hábitos de alimentación, de estar en consulta, de tomarse el medicamento. Ha valido mucho la pena. Y yo le digo a Remedios, lo más importante es que el paciente también se mantenga, que este nuevo estilo de vida lo haga como tal, así, un estilo de vida nuevo. No nada más algo... Sí, que sea como nada más del tratamiento y saliendo del tratamiento ya. Exactamente, sí, que sea nada más por un corto tiempo, no, sino que lo adapten a su estilo de vida. Y entonces eso merece, claro, que un aplauso muy grande para Remedios, que puso siempre lo mejor de ella para salir adelante. Y como lo comento, pues todavía nos falta. Y pues agradecerte, Remedios, que hayas tomado un tiempo de tu noche para compartir, compartirle a toda la gente tu experiencia y pues nos seguimos viendo en consulta. Y Remedios, nada más una preguntita. Tú antes, cuando llegaste ya al consultorio, ¿te acuerdas con cuánto llegaste de glucosa y con cuánto llegaste de presión? Pues la presión llegué por 140, 90. Ajá, ¿y con la glucosa? Glucosa, 146. Y hoy en día, ¿sabes cómo está tu presión, cómo está tu glucosa? Mi glucosa ahorita se encuentra muy bien, se encuentra entre 80 y 90. Muy bien. La presión 120, 120, 80, 110, 80, así, varía. Muy, muy bien, perfecto. Muy bien, el medicamento que tomaba para la presión, pues me tomaba dos al día, ahora ya nomás me tomé media al día. Muy, muy bien. Oye, ¿y tu digestión ha mejorado? Sí, ha mejorado mucho mi digestión también. ¿Cuándo llegaste al consultorio, cómo cuántas veces ibas al baño a hacer popó? Pues a veces, una vez, a veces cada tercer día. ¿Y hoy en día? Sí, ahorita voy dos o tres veces al día. Ok, muy bien, perfecto. Bueno, es que también esto es importante porque la gente piensa que por el simple hecho de ser diabético no puede tomar jugos porque se le sube la glucosa. Y quería preguntarte esto para que toda la gente sepa que es totalmente al contrario, que la glucosa se estabiliza, se normaliza y que ayuda a que el cuerpo funcione mejor. Entonces, muchísimas gracias, Remedios, por darnos un poquito de tu tiempo. Y pues sigue le echando muchísimas ganas para que te recuperes mucho más, para que ese riñón se pueda recuperar y que podamos evitar a toda costa esa diálisis. Bueno, sí, está muy bien. Muchas gracias. Y gracias a Maturismo Herbol. Gracias a ti, Remedios. Y bueno, pues a toda la gente que nos escucha, invitarlos ahí a nuestra consulta. Estamos en la calle Manuel Doblado, número 107, en la zona centro de León, Guanajuato. Calle Manuel Doblado, número 107, en el centro de León, Guanajuato. Es muy, muy fácil llegar. Si usted viene por el Boulevard Adolfo López Mateos, va a dar vuelta en la calle Libertad, que ésta enseguida se convierte en la Manuel Doblado. Estamos entre calle Madero y 5 de febrero. El teléfono del consultorio 713-0491. 713-0491. Para que nos marque, si usted no se encuentra aquí en León, Guanajuato o en Guadalajara, contamos con lo que es las consultas por vía telefónica. 713-0491 para darle informes acerca de la consulta por vía telefónica. Y bueno, vamos a pasar a saludar también aquí al doctor Luis. Creo que todavía no lo tenemos en la línea. Bueno, y muchas gracias, Remedios, también por darnos tu testimonio. Nos estamos viendo en consulta. Que pases una muy buena noche. Buena noche. Hasta luego. A ver. Y bueno, también comentarle a la gente, practicarle acerca de la malteada Herbol. Esta malteada es completamente natural. Tiene más de 30 ingredientes completamente naturales que ayudan mucho a la pérdida de peso. Además de que favorece la digestión y la retención de líquidos. Esta malteada pues ha tenido mucho éxito ahí en nuestro consultorio. Porque además, si usted compra más de una pieza, empieza a hacersele un descuento. Así que pregunte por la malteada Herbol. Esta malteada, como le comenté, ayuda a la retención de líquidos. Mejora la digestión. Y mejorando la digestión, pues ayuda a la pérdida de peso. Y lo más importante también es que no hay efecto rebote. Porque cuántas veces, pues compramos productos milagro, compramos medicamentos que son muy agresivos para nuestro organismo. Y esta malteada, pues es completamente natural. No tiene un efecto rebote. Y tampoco no perjudica a ningún otro órgano. Porque es completamente natural. Así es. Y sobre todo, ustedes las pueden adquirir por vía también de internet. Ahí tenemos nuestra página que es www.naturismoherboltienda.com Se las repito. www.naturismoherboltienda.com Al igual que si usted no es de aquí de León, pues se la podemos mandar hasta donde usted esté. Hasta su casa sin ningún problema. Así que no lo piense más. Si usted quiere bajar de peso, bueno, pues esta malteada va a ayudar bastante. Todos los ingredientes son completamente naturales. Lo puede consumir cualquier persona, siempre y cuando sea mayor de 15 años. No importa si es diabética, no importa si tiene presión elevada. Nos va a ayudar bastante. Porque recordemos que entre mejor peso tengamos, nuestro cuerpo trabaja mejor. Y por lo tanto, nuestra presión y nuestra glucosa está mucho más nivelada. Está más estabilizada. Así que no se preocupe por esta cuestión. Si le va a funcionar y bastante. Mucha gente ha notado, pues los cambios bastante, bastante, pues ahora sí que considerables. Y pues invitarlos a que pasen por esta malteada. Y también invitarlos a que tengan ustedes el nuevo recetario. El recetario de los jugos que mucha gente haya ido por él. Los jugos están bastante fáciles de hacer. Además, que trae de todos los ingredientes, trae para qué nos sirve el jugo. Para qué enfermedades nos va a servir. O qué es lo que va a hacer ese jugo por nuestro organismo. Así que no lo piense más. Este recetario tiene un precio bastante accesible. Por lo que lo puede adquirir cualquier persona. Y le digo, los ingredientes son muy fáciles de conseguir. Así que no lo piense. Vaya por este recetario al consultorio. Estamos ubicados en la calle Manuel Doblado. El número es el 107. Calle Manuel Doblado, número 107. En la zona centro de León, Guanajuato. Estamos entre calle Madero y 5 de Febrero. Es muy fácil llegar. Si usted viene por el Boulevard Adolfo López Mateos. Hay que dar vuelta en la calle Libertad. Esta calle dos cuadras adelante se convierte en la Manuel Doblado. Nuestros horarios de atención son de lunes a viernes. De 9 de la mañana a 7 de la tarde. Es un horario corrido. Y los sábados de 9 de la mañana a 2 de la tarde. El número telefónico del consultorio es el 713-0491. Se lo repito. 713-0491. Y bueno, pues ya tenemos en la línea al experto en naturismo y nutrición. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, doctor Luis. ¿Cómo está? ¿Qué tal? Buenas noches. Karen, Lupita. Y un saludo muy afectuoso a los que escuchas. Pues aquí estamos otra vez ante un caso maravilloso de problema renal, de hipertensión, de diabetes. De maravilla va el paciente. De maravilla. Miren, tengo que decir, normalmente cuando un paciente tiene insuficiencia renal, pues el pronóstico es malísimo. Ellos mismos lo saben. Miren, yo trabajé en el área de nefrología en el hospital, en el área de nefrología. Y recuerdo que cada lunes, miércoles y viernes iban un grupo de pacientes a las 7 y media de la mañana hasta las 3 horas ahí para la hemodiálisis. Y les voy a explicar esta historia porque es importante. Escúchenme, es importante. Escúchenlo. Pasábamos lista. Les poníamos la inyección de eritropoyetina, todo, ¿no? La hoja de ponerle hierro, vitamina B, toda esa cosa. Bueno, eso no es importante ahorita para la explicación. Lo importante es que les pasábamos lista. Y me pasó varias veces que de repente el lunes, por ejemplo, alguien ya no iba a la hemodiálisis. Y alguien pensaba, no es que tiene una gripa, está enfermo, le dio diarrea. Algo le pasó. Eso es lo que mucha gente creía. Yo en mi interior, yo sabía lo que había pasado. Que se murió el paciente. No me lo tiene que decir nadie. Es una cosa... Es obvia, ¿verdad? Es obvia. Pero no se le dice nada a los demás compañeros de pacientes porque no queríamos alarmarlos. Al menos no estarán totalmente seguros. Pero obviamente ahí entre colegas uno sabe. Y dice, no, ya este paciente seguramente ya falleció. Y ya se entera uno que llega el miércoles y tampoco llega el paciente. Y luego el viernes y tampoco llega el paciente. Entonces ya hay que ir a buscarlo a su casa, todo. Y sí, efectivamente murió. ¿Saben cuántas veces me pasó eso? Docenas de veces. Imagínense la zozobra que sienten los demás compañeros. Ay, ya dejó de venir Juan. ¿Qué le pasó? Aunque les digan. Él tiene diarrea. Uno sabe en el interior. A lo mejor ya se murió. Y luego no vino el miércoles también. Y luego no vino Juana. Y luego no vino María. Y luego no vino Pepe. Y luego no vino Agustín. Y dicen, chingas, son un montón en estos seis meses. ¿Cuándo me toca a mí? Lo peor es que no saben cuándo les toca. Eso es lo peor. Si se supiera uno, pues ya, se resigna uno ahí abnegado, ¿verdad? Pero como no sabe uno, es una zozobra total. Pero para eso es precisamente el naturismo. Tienen que, si se atienden a tiempo, hay una posibilidad. Hay una posibilidad. Pero si llegan y a consulta con nosotros aquí a Herbol, ya faltándole dos horas para conocer a San Pedro, oiga, por favor, ya no podemos hacer nada absolutamente. Ya nada se puede hacer. Entonces, atiéndase a tiempo. Vaya al consultorio a tiempo. Si hay tiempo para las preguntas, adelante, Lupita. Sí, doctor. Aquí tenemos algunas preguntas. Nos pregunta Laura que qué es bueno para la menopausia. Miren, la menopausia es un proceso normal. A todas las mujeres les pasa la menopausia. Está bien. Es a las 49 años de edad en promedio. El síndrome del climaterio, bochornos, la atrofia vaginal que está muy delgada, dolor durante la penetración, cambios del estado de ánimo, insomnio. Eso no es natural. Eso se contrarresta tomando, comiendo mucho camote, cocido o crudo, como usted quiera. Tomar mucho el té de barbasco como agua de uso y tomando el tónico de matriz y ovarios. A ver si les pueden decir dónde damos consulta, a qué hora, y para que compren el tónico de matriz y ovarios también. Sí, claro que sí. Estamos en la calle Manuel Doblado, número 107, en la zona centro de León, Guanajuato. Calle Manuel Doblado, número 107, en la zona centro de León, Guanajuato, entre calle Madero y 5 de febrero. Horarios de atención de lunes a viernes, de 9 de la mañana a 7 de la tarde, con horario corrido, y los sábados de 9 de la mañana a 2 de la tarde. El número telefónico del consultorio 713-0491. Se los repito, 713-0491. Y bueno, desafortunadamente se nos ha terminado el programa del día de hoy. Esperemos que haya sido de su agrado, que le haya ayudado bastante el testimonio del día de hoy y que haya anotado todas las recomendaciones que nos dio. Muchas gracias.